Bueno, hay que recordar que Karim llegó siendo un niño prácticamente, no sé si tenía 21 años apenas, 20-21 años, con lo cual eso significa que todavía eres un niño. Y bueno, toda su carrera la tuvo que desarrollar al lado de Cristiano, con todo el espacio que ocupa el astro portugués y como es sumamente inteligente, pues supo adaptarse de maravilla a las necesidades del equipo y del propio Cristiano para que el colectivo fuera aún más fuerte. Es cierto que los inicios no fueron fáciles para él, ya sabemos cómo es el Bernabéu de exigente, lo era mucho más quizá en aquella época, yo creo que con el paso del tiempo el Bernabéu se está haciendo menos exigente. Y no fueron fáciles los inicios, hay que recordarse que Higuaín le disputaba el puesto y que muchas veces Benzema era suplente y tenía a veces esa actitud que a lo mejor daba, o lo que percibías es que tenía cierto punto de indolencia a veces, que había mucho talento, mucha calidad, pero que no terminaba de sacar todo lo que llevaba adentro. Obviamente, como somos tan exigentes a veces en general, queremos que un chico aterrice aquí en Madrid siendo tan joven y que rápidamente mostre todo su potencial cuando entendemos que eso es un proceso y es lo que le ha llevado a Karima cada vez jugar mejor, cada vez ser mejor jugador y terminar por explotar y convencer hasta los menos creyentes en estos últimos años, desde la marcha de Cristiano, donde su fútbol se ha multiplicado todavía más. Ha tenido la humildad necesaria, a pesar de haber ganado todo y de estar ya en un proceso de su carrera, pues más al final, de todavía mejorar como jugador y convertirse en balón de oro. Bueno, hablamos de un jugador irrepetible, yo creo que ha revolucionado seguramente la posición de 9. Primero, estar con el 9 del Real Madrid 14 años creo que está al alcance de unos cuantos elegidos a lo largo de la historia y que ha revolucionado y ha cambiado la posición de 9. El otro día hablábamos de que Busquets había cambiado la posición del 5, pues Benzema ha cambiado la posición del 9 porque nadie se atreve a definir lo que es que juega como un 10, cuando cae entre líneas, es capaz de jugar como un pasador, es capaz de definir como un 9, es capaz de hacer tantas cosas que es un inteligentísimo, finísimo en los gestos técnicos y encima líder en los últimos años, yo creo que esa madurez también le ha llegado, pues obviamente cuando le llega a un ser humano, que es normal, lo extraño es ver a jugadores de 20 y pocos siendo tan maduros como algunos son, pero no es lo habitual, es muy difícil. Y bueno, un jugador insustituible para mí, yo creo que es el final también de... de una era donde los madridistas hemos sido sumamente felices, hemos vivido la etapa más gloriosa del club de los últimos 50 años, seguramente pueda competir con la primera etapa gloriosa del club y con la sensación de que eran... de que este grupo eran imbatibles. A ver, han perdido, obviamente, pero teníamos la sensación de que por muy dura o difícil que fuera la guerra o la batalla, estábamos bien representados y que teníamos todas las opciones de salir victoriosos porque este grupo de jugadores eran capaces de... te ganaban cuando jugaban bien, pero es que cuando jugaban en regular y cuando jugaban mal, también eran capaces de ganarte, ¿no? Una cosa increíble. Y bueno, pues creo que todos hemos tenido esa sensación de... con la marcha de Karim ya, a pesar de que todavía queda, pues, Nacho, Toni Kroos, Modric, algunos jugadores de esta jornada, pero la sensación de que se acaba un ciclo, claramente.